Hablando de muros en la frontera, ahorita queriendo cruzar por la frontera entre las dos Nogales, ahí está. El muro existe en ciertas partes, pero el más triste de los muros es el muro mental en muchas personas que creen que dividiendo ambos países se gana, al contrario, divide y perderás, desde mi punto de vista.